hola mis chimositos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo drama en la comunidad de nuestra inventada favorita sol león si señores sol león que ustedes saben que ella es tan millonaria como tan ay dios mío pero bueno antes de irnos a todo este drama este vídeo viene patrocinado por mis queridísísimos amigos de temo temo es una plataforma donde encuentras de toto toto morocho electrodoméstico y ustedes ven esta onda que tengo aquí bien hermosa es justamente hecho hecho con esto que me llegó de temo mi peluques de temo mis bluces de temo las cheches y son mías pero es que en temo encuentras de todo o sea ropa zapatos cosas para el niño cosas para el hogar cosas de belleza oigan te vuelvo loco y acuérdense que estamos justamente entrando a festividades y tienen un montón un montón pero un montón de descuentos bellísimos preciosos y justamente temo nos dio este código descuento donde con este código puedes encontrar hasta 100 dólares en paquetes de cupones oigan miren mi blusita déjenme enseñárselas aquí este corazoncito bien bonito bien precioso y como le digo en temo belleza así que les voy a estar dejando el link a algunos de los productos que me llegó en este vídeo incluyendo este abriguito incluyendo esta vainita oigan esto está espectacular está que me gustó porque me hizo el trabajo fácil se prende y si funciona porque aquí ustedes ponen el aebro de cabello el porque cabello esto da la vuelta no lo cierran termina de la vuelta y empieza a hacer a ti y ahí te lo saca y así queda el cabello pero bueno toda la información de temo incluyendo el código descuento se los está dejando en la cajita de descripción y de verdad mil gracias a temo por consentirme tanto y que me consienten bastante y aprovechen los descuentos pero bueno nuestra queridísima sol león ha venido como con muchos dramas no en primer lugar es que siempre hay una sol león del presente y una sol león del pasado justamente por ejemplo con el tema de que en mi tienda nunca va a haber descuentos en cajas yo creo que nunca porque en realidad nuestra demanda es altísima son facas muy exclusivas yo es 30% de descuento en todas nuestras sucursales de ciudad de méxico de tijuana de monterrey y de guadalajara y de mexicali y de san diego 30% de descuento en el resto de las sucursales tenemos diferentes tipos de descuentos y y en la compra de tres productos te regalamos un labial en la compra de cuatro productos te regalamos dos labiales de doll beauty lo que quieras escoger y dejando eso de lado supuestamente ella iba a estar en mis universo que dijo que la porque mujer empresaria mexicana bla 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 y acaban de invitar se los presumo orgullosa mujer mexicana poniendo en alto a la mujer mexicana acabo de ser requerida en mis universo en el salvador como ejemplo de mujer latina mexicana gratis en yo no estoy pagando por ir a representar a una mujer empoderada empresaria a mis universo no no soy patrocinadora no me están cobrando me están invitando a mí porque soy un ejemplo por el nivel de empresas que tengo y como vendrás a mis universo no voy a ir chicas me duele mucho no voy a ir a dubai no voy a salir de vacaciones porque de verdad que estar en el proyecto de la carrera musical de miranda y las sucursales que estoy abriendo en ciudad de méxico o sea yo no puedo abandonar mis tiendas tengo dos tiendas que se abrió una hace poquito y una la voy a abrir en una semana o dos y la que sigue la voy a abrir en diciembre o sea si dios mediante logró abrir las tres sucursales nuevas de solviviría en que en ciudad de méxico y ahora justamente ahora da cargando tremendo este drama porque hubo un chico que salió en la plataforma de tic tac donde contó su experiencia cuando fue a oscurosear a la tienda de sol león creo que toreó o algo así no el chico fue a la tienda o sea él andaba por ahí en ese centro comercial dijo una tienda de sol león vamos a ver de qué se trata la cosa y que no me lo dejan no me dejaron entrar a ver la tienda de sol león en parqueatorio cuando uno ve un producto que es súper viral en internet al menos yo cuando lo veo en persona digo mira esto lo vi en internet tiene muy buenas reseñas será que si servirá pero si tengo el dinero pues lo compro si no lo tengo pues a lo vi en internet está bonito ya eso es todo eso me sucedió cuando pase por la tienda de sol león voy a pasar a ver que pues al final pues es algo viral eso en internet y pues a uno le llama la atención el chisme y pues yo quería entrar está con mi mejor amiga y cuando entramos justamente a la tienda estaba la chica de seguridad y otra chica en la mera entrada con como con una lista y una pluma y me dice no te tienes que anotar aquí tu nombre apellido y yo muy amablemente digo no yo solamente vengo a ver y me dice no es que necesito tu nombre y tu apellido para poderte dar a una asesora y yo le dije no pero yo no necesito una asesora solamente quiero ver como cualquier tienda en la que uno entra aunque tú no vayas a comprar pues tú entras tú ves los productos y si se te acercaron dices ay ahorita vengo aunque no tengas el dinero pero las tiendas son así tú entras checas toda la cosa y si no tienes el dinero pues dice ah bueno está bonito no lo puedo comprar ahorita vengo así es normalmente a las tiendas y no aquí vienen y me dicen no si no te registras pues no puedes entrar y yo como justamente viene otra chica y me dice si es que tienes que poner tu nombre apellido y le dije pues pues me voy literal no 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 pues gracias o sea ni siquiera me dejaron entrar donde los cositos que suenan las alertas ni siquiera me dejaron pasar más allá literal pasé y pisé un pie y me salí y bueno no lo dejaron entrar se me hizo bastante raro que le estén pidiendo nombre y apellido y tal vez hasta identificación porque o sea oigan mi chanel se atreve a tanto no sé yo bueno será porque yo esta que está aquí de forever 21 no pasa nunca he visto que ninguna tienda que te vayan a vender algo tan personalizado por ejemplo yo voy a victoria si cree que normalmente a veces necesito medida para mis cheches y no no repito no puedo dar mi opinión ahí porque yo pues de forever 21 y tal vez victoria si cree no he pasado no pero si es bastante raro y las especulaciones empezaron que sí que al final lo hacen porque necesitan nombres y apellidos para emitir facturas falsas y que no sé qué y que no sé cuánto que la watching machine etcétera etcétera viene sol león y ya ustedes saben hace un vídeo explicando y no puede faltar este quieren colgar de mí quiero yo comentar y aclarar porque la gente está como sacando su su contexto sin contexto en ningún momento en ninguna de las tiendas el vídeo en que se te piden datos personales y confidenciales jamás nunca van a pedir de tu credencial de lector nunca van a pedir de tu pasaporte nunca te van a pedir ninguna identificación de ningún tipo ni tampoco te van a pedir este nada personal te piden un nombre el que tú quieras puede ser inventado puede o sea lo que tú quieras de identificación como cliente dentro de la boutique qué es lo que sucede en las boutiques de sol beauty and care la atención es muy personalizada la atención es muy personalizada y lo que se pide es muy sencillo yo siento que no es necesario hacer un problema donde claramente no hay ningún problema porque no te van a pedir datos confidenciales simplemente regularmente en las tiendas el vídeo en que tenemos lista de espera es lo normal siempre sobre todo en las tiendas mías en las mías que es toreo que es monterrey que es guadalajara y que es próximamente tepe ya cuatro de las tiendas de sol vivir y que son mías y en las tiendas mías específicamente la atención es súper personalizada entonces qué es lo que sucede cuando tú entras te registran te pones un nombre te puedes poner chana juana paco lo que tú quieras y con ese nombre te asignan una asesora tú puedes entrar y puedes ver pero detrás de ti llega otra clienta llega otra clienta y llevamos un control porque podemos anotar a las clientas en orden por la cantidad de asesoras que tenemos o sea no se me hace buen plan hacer un drama donde claramente no lo hay y yo quiero explicar te piden tu nombre pero puedes ponerte yo puedo decir que me sabes que me llamo gerardo pérez aunque hay gerardo pérez te anotan a gerardo pérez y te asignan una asesora esto quiere decir que mientras que tú miras si llegaron 10 clientas después de ti tú sigues en la fila pero es por eso nada más en promedio atender una clienta se tarda una hora el servicio es personalizado te atiende una chica te asesora te mide te muestra te acompaña el vestidor se destroza las manos a poniéndote la faja los vídeos que más tienen vistas los demás tiene que 2000 que 1200 que 1800 tiene vídeos virales al principio pero nada más todos los vídeos yo los veo con muy poquitas vistas y los vídeos donde está hablando de mi tienda tiene un millón 700 mil o sea sabe perfectamente bien que va lo que quieren saben lo que quieren es números tienen muchos vídeos con mil dos mil tres mil vistas 700 vistas cuatro mil vistas a el mío tiene un millón 700 mil un millón 700 mil el otro ahí dijo no ya se me viralizó un vídeo con un millón 700 mil de aquí soy sigo hablando del tema se me hace muy injusto que que con tal de un millón 700 mil de vistas quiera sacar de contexto gente sean amables en dar el número de el nombre de su perro si quieren el nombre de sus mascotas no tiene que ser tu nombre personal y bueno esas fueron las explicaciones de sol león yo no entiendo sol león es una empresaria tan famosa de parís y porque tiene esa costumbre de contestar unas quejas diciéndose quieren guindar de mi fama eso le quita todo todo la profesionalidad y todo esto no ahora yo estuve este viendo comentarios por aquí y por allá algunos comentarios que le dejaron en este en vivo a ella se les se los pongo aquí en pantalla que decían que es mentira que no te piden este nombre y apellido tal vez nombre para ponerte como que en la lista espera para atenderte y lo que sea pero así como tal el nombre apellido identificación no otras decían que sí que si piden etcétera 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 lo que se me hace un poquito raro fíjense porque imagínense que yo no vaya con la intención de comprar imagínense y que solamente quiero ir a ver la calidad porque si ya ni billete caro y me estén diciendo no puedes entrar porque no das tu nombre si se me hace bastante feo porque por qué como por qué para qué no a mí no entender si se me hace bastante raro no creo que tenga aunque el sol ya ni se puede dar hasta el nombre del perrito sí pero si yo no quiero que nadie me atiende si solamente voy de de miranda ay qué pasa mi amor eso no esta vaina recién ay cállate cállate déjeme apagarla ay después se me descarga entonces está bastante bastante feo pero bueno ahí están las explicaciones de sol león ay mis sol solcitos pero bueno hasta aquí el vídeo de el día de hoy como siempre todas sus opiniones que sean respetuosas por favor si les gustó dedito hacia arriba pero sobre todo compártelo en tus redes sociales favoritas de esta forma yo me doy a conocer y esta comunidad mis consentidos y chismosito sigue creciendo ya que estamos hablando de redes sociales no 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 te vayas a olvidar ir a seguirme a todas mis redes sociales donde me vas a encontrar con el mismo nombre del canal pues Marija Comán no te vayas a olvidar de suscribirte activar la campanita de notificaciones y no olvidarte que no hay mejor forma de escuchar el drama y la información si no es en nuestro idioma para mis chismositos y mis consentidos